Provisión Comercial Continua por el ojo Provisión Comercial Ya, te voy a ser Lavantese Levántese que ya se fue escucha usted como es va? que que paso? como es usted va? que es la que no me quiere? no se agobito, eso lo dije a mi papá porque para que los dejara solos aquí para platicar de modo que le dijera que aquí estaba o sea que no soy tan poca cosa? no, claro que no o sea que esto lo hizo solo para que yo y usted entonces eso quiere decir que podemos platicar tranquilamente, ya se fue? si, pero creo que ya no va a venir creo que ya no va a venir y entonces acepta usted entonces bueno se lo voy a volver a preguntar a usted acepta ser mi novio? claro que me muero por usted claro que me muero por usted pero eso si, tiene que respetarlo y pero también es que lo vamos a mantener en secreto pero cree que si no pues vamos a poder nosotros ver a esta vida si porque si pero media vez nadie me da cuenta no y será que ahora si va a suceder lo del beso porque recuerda que uuuh chica a mi me dolió la guacalada de agua en la cara usted cree que yo ahí sencillo me toco? no hombre no pero todo su tiempo acuerda que esta comida que tuvimos que hablar si yo estoy de acuerdo pues voy a mantener el margen la voy a respetar pero si me gustaría que nosotros pues desde que cuando pues nos miremos en ciertas partes que le parece pues los días que venga aquí yo y nos miremos o puede ir a su cuarto? que me meto por la ventana ay si! pero usted si tiene cuarto cuarto cuarto? si y no tiene ventana en cuarto? ah pero yo no puedo meter ay bien hombre pues entonces solo pues le digo que me muero por estar con mi mujer eh quiero pues hacer lo mejor para que la relación funcione y espero y que su papá pues a los días no siente como puedo estudiar porque él por lo que tengo entendido me tiene pues por un mal aspecto asi que ojalá y que suena con esta relación hoy si me siento el hombre mas feliz del mundo hoy me ha hecho la persona mas feliz de este planeta porque en realidad puchica puchica aceptar que ustedes sean mi nove creanme que es como viajar al planeta martir y veniente vuelta el miércoles eso es pero algo que nunca me lo esperaba creanme que ahora me esta haciendo la persona mas feliz del mundo si si déjenme decirme que voy a luchar por nuestro amor y pues su paz al comienzo si eso me pone un poco triste pero la verdad lo que me pone alegre es de estar con ustedes y otra cosa quería decirles que yo solo puedo casi venir los días los fines de semana porque yo trabajo yo soy albañil soy ayudante de bueno soy albañil hago edificio te gusta puedes tomar el tiempo soy ayudante albañil a media cuchara cuchara entera también hago pues lo que son trabajitos rápidos trabajitos rápidos también también salgo a hacer mis tiros ah no no para hacer eso en mi caso usted va a vivir como una reina la verdad yo pues yo cae como trabajo a mil litros trabajo trabajo pero si trabajo pero al mil litros trabajo y pues la verdad deja buenas ganancias y me he hecho mis tiritos para ahí que estoy trabajando pero estoy bueno en eso ya estoy becado por la verdad hasta un sello me querían poner en el lomo y el mejor de los más trabajadores aquí en la carretera entonces ya dejemos de trabajo de trabajo y pues decirle que me hace el hombre pues más feliz del mundo la amo la adoro es mi princesa es mi todo y quiero que después pues en las buenas y en las malas y quiero que después en las buenas y en las malas y quiero que después no sé si cae más para decirle que me regalen una traja pero no 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 pero Porque la amo y me respeto, pues, voy a luchar y me voy a mantener siempre en mis manos. Pero no está bien mate. Hasta que se le dio esa oportunidad ahí a mi amigo Pocho. Demasiado había andado revirando ya. Y así, está bonita. Él no es que se diga así tan la gran cosa, porque no, tampoco vamos a decirlo. Porque si... Días de darle el puesto. Yo no le doy, no es bonito. Le doy. Le doy. Le doy. Pero la cipota sí. Bueno, él se la merece. Se la merece. Esa cipota se la merece. Está bueno que le vaya bien ahí en la vida. Está bueno. Porque puchica. Se ha rebuscado el bicho. Y es feo y todo. Pero tiene sus cualidades ahí más o menos. Tiene sus cualidades. Más ojo que hoy es albañil. Bañil. No. Está bueno que la vida le ha premiado a alguien a su cipota. Hablando así a las cabales, él se la merece. Ay no. Esto no lo tendría que estar viendo Dios. Siiii. Que no ahí vamos a respetar que no iba besándose. No lo tendría que estar viendo, pero como la curiosidad lo mata uno. No lo tendría que estar viendo. Besándose. Besándose. Ay. Y las hipotas. Ay no. Que hablamos de respetarlo. Ay. Una murcia. Ellas se dejaron de besarla. Se dejaron de besarla. Pero ya están como picadones. No, pero wey. Yo estaba en el río. La agüita helada les está ayudando. Porque si no. Ay guate. Ah va. Por fin. Se dejaron de besar. Ahorita están platicando. Está bueno que platiquen. Porque. No vaya a bajar Carmelo ahí trompezando en esas grasas. Y le venga a caer esos puños ahí en la posta. ¿Qué? Me. Tal vez confunde y besa a Carmelo ese Juan. No. Está bueno. Está bueno. Se la merece. Se la merece. La agüita. Ay. Ay. Le clavó otro beso. Le fue loco. Si no es nada. De atarantado. Le fue. Ya no está dormido. Ajá. Ay. 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 Le está besando la nuca. Le fue loco. Ya yo siento que ya. Eso es un paso. Ya muy agigantado. Ya. Demasiado. No. Pero en fin. También. Ya aprovecha. La agüita. Ya sale. La agüita. Cuando sale. Cuando sale. Pues tiene que aprovechar. Pues mayormente. Pues así lo quiere. Es mío. No. No. Lo que anda sintiendo usted. Lo que. Como que yo. No verá hombre. Que le ha ido bien. Le ha ido bien. Está bueno. Ay. Pero si voy a mantener mi margen. Entonces ya pues. Ya me voy a pedir abrazo. Ya para la próxima vez. Pues espero. Que sea. Una probadita de su ciudad. Si. Si. Y voy a pues. Si. Claro. Pero me siento cierto. Pues yo. El margen. Ahí. Es caballo. No la vayas. Es que usted. Si es chelita. Se le ven las patillas. Como que puedan. Las de las piernas. Bien bonito. Bien bonito. Si. Y. Entonces. Este. Lo. Nos miramos el día sábado. Si. O baja los días sábados. Estos saca usted. Este tiene tiempo. Si. Porque los días sábados. Yo a la. Salgo a trabajar a las doce. Porque a las doce. Ya como el. Como el. Como el. Porque yo manejo. Los traigo también. Ajá. Allí. Traigo. Este. Trabajo allí. Como la gasolinera. También. Jalando gasolina. Y todo eso. Eh. Como quien dice. Este. Soy. Yo voy a México. Guatemala. Honduras. El Salvador. No paso a las de Honduras. Ah. Pues como dice. Bueno pues ahí está. El. El. El partido. El. Ante donde. La gente. Ah pues. Bueno pues. Ya no lo voy a. Retrender más. pero que se va con cuidado y creo que no le puedo arrolar otro brazo un saludo se cuida mucho chica el trabajito que le dije que tengo yo soy un ratito tirado al perro que me quedo muerto tengo y la mía dice que yo tengo a Bondura cuando llevo lo muerto que la gente me va a buscar y lo va a enterrar yo viajando hasta Bondura y todas las cosas pero esto lo vas a ver Rene chica que paro me he hecho un hipoteca este Rene se merece la gloria no pero es muy bien mira las noticias como estamos? que paso la chuta de peña seca? ay si mire Lene es mojadito pero no lo veo que Lene es mas alegre es que paro es que paro no en realidad este bueno en realidad si va que paro la dicha esta Rene a mi pierna estaba o no estaba en el rillo? que le dije? estaba en el rillo y conmigo inmediato y conmigo inmediato así pues y como iba el favor que yo le hice así también a mi mamá la chuta esta habla porque después del trato pues si ahí la esta en la casa la tengo para ir a la tabú sigo cobrando y conmigo inmediato si y conmigo en realidad esta relacionada y conmigo en realidad ahora ya no es un rillo mire si ella es un amor una mierda una pepe esquista ella me dice respetemos porque hasta cierto punto yo le digo y la vamos a respetar le digo yo yo me voy a tocar tanto como el espiritu le digo y le he salvado a Kire ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la pente! ¡Ay, yo, el chico! ¡No, no, 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 no! ¡Mira que! ¡Punchica! Hoy día es gracia. Me ha convencido. Aquí hay dinero al instante. Aquí, por favor, al instante. Pero si, allá van a acabar. ¡Punchica! Yo no me la creía. ¡Mira que! No hay un poco de agua. ¡Mira que! ¡Mira que! ¡Mira que! Que no se sumergir aún. Que tal lo sumergen y no lo sacan. No, pero como tiene esta manguera, ¿qué está yo? Estaba vivo y coleando. ¿Qué puede? Estaba buscándole el sello, André. ¡Que sello es! ¡Ese es el juguetes grande! ¡Es el mejor arbañil allí! ¡Que me gusta! y yo le dije que era albañil, era traillero, cuchara, cuchara y media, cuchara entera ella la creyó, mi cabeza cae mal, ah no, si tiene bastantes solo la única ropa y otra mudada que tengo, ah esa es la única y otra que tiene ah pues digamos que tiene más, tengo más y yo lo felicito y a mi no tiene que agradecerme nada, después de las 5 salas usted para allá no me va a agradecer en una dieta, como le voy a andar agradeciendo ya, si le va a estar en Honduras ah me va a llevar en uno de los viajes, que hace usted allí, si le voy a llevar a Honduras, ahí en el panteón del embarcadero ahí es, con las mismas 5 salas, para darle el ataúd, pues sigue cobrando como mira si le dije que le iba a dar, como mira le voy a arreglar si usted sabe que son delgames, cuchara no, si no se que, la cuchara se ha creído tanto de las cosas y no sabe por qué es por qué la dieta, la dieta es ah bueno, así estaba platicando yo solo, eso y yo, eso fue bonito y se merece la cuchara la cuchara dijo, pero se lo merece si, porque conmigo la cuchara va a triunfar si, el triunfo de la cuchara como ustedes, no está muy lejos, no va a gastar mucho no, yo sé que sí porque no solo cruzando aquí al otro lado de la cuchara, porque de triunfar así, también no la importa pero encima, va a ir al triunfo lo más que pueda gastar en la cuchara y no de un del día espérense, espérense fútbol un pelota en la boca no, me siguió, le he pasado la lengua hasta en el pedo y nadie me dijo, ay no me importa la nuca yo estoy bebiendo no, no me dio ser un tigre bueno este, de repente cuando yo le hago tigre y yo salgo para arriba porque el señor ah, o sea que usted estaba aquí pues y yo vi cuando el alambre vamos a la calle, me le voy a dar comida allá ah, vámonos pues ven a ver no, ay no, no